Presentamos, Semanario C9 Un resumen de los acontecimientos que ocurren en Veraguas Bienvenidos Gracias por ver el video Las Breves Una voladora de techo en el municipio de Santiago El producto que nos fuiste visto ocasionado el fin de semana pasado Esta estructura ha sido afectada por productos de 30 activos Adicional en el municipio quedó sin el 90% de su techo En la carretera hacia el Instituto de Motivo Una empresa removía los cables eléctricos que iba a maestra de policía de caer de agua También reportaron el prohibido de techo en una de las clientas en el área de Motivo Y también el techo de la escuela El Carraco En Veraguas también quedó desprendido Los campesinos cierran la vía entre los mercados en contras georéctricas A la altura del riesgo largo Al mediodía ocasionando por 30 minutos Mientras que ellos estaban dispuestos a despegar la vía Las unidades antidisturbios lanzaron gas, mientas y lacrimógenos Así despegando esta vía internacional También se unieron moradores de la súbita La Coronadita, El Común y Calabacito Entre otros poblados exigiendo que se arreglen y costuran los 16 kilómetros de la vía Hacia esa comunidad Que ya que en la actualidad está despegada Y también recosecha Igualmente el mal estado del servicio de transporte Ocaso en pérdidas y mayor gasto de reparación Como el FESAT está solicitando a las autoridades del Ministerio de Aguas Públicas La conducción de una cartera El precio de la gasolina de 95 octanos aumentará por tercera vez Desde el pasado viernes 8 de marzo En la gasolina de 95 octanos registrará un aumento de 7 centésimos por galón Mientras que la de 95 subirá un centésimo Los dos días tendrá una reducción en el precio de galón de 16 centésimos Y como la Secretaría Nacional de Energía Por otro ajuste El galón de gasolina de 95 octanos quedará en 4.64 El de 91 en 4.20 Y el listo está en 3.95 Los nuevos precios rellenan hasta el 22 de marzo Los dos últimos momentos de combustible excedido en el carnaval Y antes del inicio del periodo escolar El pasado 22 de febrero NotiRápidas El pasado 22 de marzo El pasado 22 de marzo El pasado 22 de marzo ¡Suscríbete al canal! 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 Desde Santiago de Veraguas, República de Panamá, estamos en línea, EPTV, las breves. El cierre de la campaña de los candidatos a puestos del Exil en Santiago está presente con actividades para repartar a sus candidatos. Hoy se realizan las elecciones primarias para escoger a los representantes. La dirección general de ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas destinó a Alfina Núñez como la directora encargada para Veragua, mientras que el implicado es el exdirector. Rolando Rosa fue revocado de la media casa por cárcel. La Fundación Malviva de Panamá apoya a instituciones como la Emporidad Nacional del Ambiente, la Policía Nacional Ecológica y otras organizaciones administrativas para erradicar costas de pesca ilegales dentro del Parque Nacional de la Isla de Coiba. Su lega visión directa a la Ciudad Nacional de la Fundación Dino de Veragua que se está trabajando para impedir que a los prestadores de las clases que sigan sigan estas actividades negativas dentro de la milla absoluta cerca de las costas del Parque de Coiba. Las Deportivas Veragua representan a los Juegos Centroamericanos que se celebran en Costa Rica. Algunos atletas de veragüenses que se participan en esta actividad son Eric Madi, Cristian Enríquez, Rocío Navarro, entre otros talentos. Igualmente, en el gimnasio del Ruedo Campe, es el centro de entrenamiento de los atletas de veragüenses y también le dio un lugar para que los varios atletas cotalescentes entrenaban en este lugar. Antes de la actividad deportiva, en este próximo programa veamos los resultados de estos atletas de veragüenses en Costa Rica. Noti Rápidas José Martín Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.